Alfredo Álvarez Orozco, natural de Barranca Bermeja, está al frente de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana de la ciudad de Bucaramanga y le ha comentado en las noticias la apuesta que tiene desde la Academia para una nueva narrativa del conflicto armado en Colombia. El próximo 9 de septiembre vamos a llevar a cabo nuestro evento académico denominado Día C, que es el evento en el cual conmemoramos la comunicación y el periodismo desde nuestra facultad. Este año en particular lo vamos a realizar en el marco de la Semana por la Paz, el día 9 de septiembre, que es el Día de los Derechos Humanos, y hemos seleccionado una temática relacionada justamente con esta conmemoración y es las nuevas narrativas para contar el conflicto en Colombia. Con ocasión de la conmemoración de los Derechos Humanos, la universidad tiene un acto central que es la entrega del trabajo investigativo sobre la muerte de la estudiante del Colegio Diego Hernández de Gallegos, Sandra Rondón Pinto, una menor de edad que murió en acto terrorista en Barranca Bermeja en el siglo pasado. Vamos a contar con una importante agenda académica desde las 8 de la mañana con conferencistas de reconocimiento nacional quienes van a estar ofreciendo una reflexión en torno a estos nuevos formatos con los que cuenta el periodismo justamente para narrar el conflicto. Y en las horas de la tarde vamos a tener el evento central que es la entrega del caso Sandra Rondón Pinto, que es un caso que recuerda a la comunidad de Barranca Bermeja ocurrido en el año de 1987 y que es un evento sobre el cual hemos querido hacer memoria histórica a partir de un proyecto de investigación que lideramos en la universidad con apoyo de algunas organizaciones aliadas de Barranca Bermeja como el programa de desarrollo y paz del Madrena Medio y la corporación Credos. Por la relación directa que este caso toca a la Sociedad del Puerto Petrolero, Álvarez Orozco convoca a la ciudadanía a este programa virtual. El próximo miércoles 9 de septiembre desde las 8 de la mañana y desde las 2 de la tarde para que conozcan este caso, la entrega del caso Sandra Rondón Pinto, que es de especial interés para nuestra querida comunidad de Barranca Bermeja y en el cual estaremos contando con la presencia de dos integrantes de la Comisión de la Verdad que son los doctores Saúl Franco y Lucía González. Entonces invitamos a toda la comunidad de Barranca Bermeja para que nos acompañe, nos siga a través de nuestro Facebook Live y conozca los resultados de este proyecto de investigación que aporta a la constitución de memoria histórica de ese conflicto que ha golpeado tan fuertemente a nuestra querida ciudad de Barranca Bermeja. La cita entonces es este 9 de septiembre, Día Internacional de los Derechos Humanos para conocer desde la Academia la investigación sobre Sandra Rondón Pinto.